Levantate vos un huevón y me déjame ese palo que está allá, mira. Yo estoy ganando, no se ve yo, vos no vas a estar mirando ese. Apúrate pues porque yo tengo que hacer café y no me toco el café. Apúrate porque allá está la hacha como en trozos. Menos cinco minutos. Ay, mierda, apúrate, apúrate. Allá está la hacha, ve. Apúrate, no seas huevón. Apúrate, la tapa, menos cinco minutos. Nada de eso, nada de eso porque ya ven el café y vos ahí huevoneando, huevonazo. Apúrate. No me déjame ese palo. No me estoy a dormir perfecto. Apúrate, apúrate, no te voy a sacar para la calle, vas a ver quién te va a dar posada allá en la calle para que lo más, ¿oíste? Ya te estoy diciendo que te levanté y que me vas a dejar ese palo porque tengo que hacer café. Ya trajeron el café, mira. Apúrate, sea huevón. Al lado te me ha ido, me ha ido. Apúrate, apúrate, huevonazo, apúrate, no sea huevón. Vamos a ver que en la calle le van a dar un trago de café y le van a dar el que sea donde dormir en esa colchoneta. No se lo voy a poner allá porque duerma ahí en la calle. Apúrate, pues. No molestamos nada, pues. Necesito que veas, si no yo voy a dejar ese palo y ya vas a ver, te voy a dar vergüenza. ¿Hace rato que no voy a dejar? ¿Hace ahorita? No, más tarde. ¿Y por qué vas a tomar el café? No hay leña, güey. No hay leña, güey. No hay leña aquí. A lo macho, güey. Mira, traer agua. Está duro de palo. Está duro, güey. Alta duro, güey. Tiene que rájar. ¿Ves? Si yo pudiera rájarlo, yo lo rájar a huevonazo. ¿Ves? Ni duro, cansado, algo suave. Ahí no está, me voy a dejar. Ay, Dios. Yo pensé que era rájarlo ahí. ¿Qué huevón es ese hombre? Apúrate, Checha. Ya sabes, no estás, hombre. No estás, güey. Tengo sueño. Mira, tengo que juntar el fuego. Mira, no hay leña para juntar el fuego. Tengo que juntar el fuego. Tengo que hacer café. Si los patojos quieren café, si vos no te apuras para rájarle ese palo. ¿Quién quiere rájarlo? Por lo menos tiene que elaborar, güey. ¿Quién nada hace tan huevón que es? Alcima es la onda. Si, si no, no voy a decir que se vaya mejor porque ya no quiero hermano huevones yo aquí. Para la madre. Le doy donde dormir, le doy hasta comida, le doy y así no quiere rájar este palo. Ahí está pensando cómo le entra. Está pensando. Está muy duro. El duro de palo me da pura tierra, está bueno. ¿Cómo se puede acargarlo? Ya me hubieran metido así, ¿dónde va a decir? Sí, ese me va a decir así, metelo Nora, metelo así, me va a decir ahí. ¿Quién lo ves así, vos? ¿Quién lo ves tan huevón? Está más fácil, está más fácil, a la madre. ¿Hay huevos menos? Va, va a creer. No, madre. No, checha, o la verdad checha no está fregado. No te van a mandar o las maletas para la calle. Ya va, no me voy a sacar pa la calle porque ahí huevos no me gusta. No me gusta de que la calle. ¿Qué está el de vistazo ahí, mi hijo? ¿Qué está ahí? A ver, doctor, vas a yo. Ah, la cosa. Ahí sí va, te va a ayudar. Y ya esta dura la pegada que hay la hacha ahi Siempre gusta algo suave Y ya esta duro eh Que pereza de hombre va Ve, ve Ahí apenas levanta eh Ve Que huevón Esos sueños venden a dormir Ay Chacha por dios santo La nuera un nerofra me va a parar No quiere dar el zapalo Está muy duro eh Está muy duro, pura piedra se mira Y esta seco Está bien seco Lo que pasa es que el le pesa Las manos Y el caja esto? Ah de verdad no hay cafe Ahí también van a hacer cafe Yo ya traje cafe O sea que no hay leño eh No hay leño No me quiero dejar ese palo eh Si no lo voy a tener que sacar de la casa Joder madre Hijo de puchica Asi estamos jodidos muchach Si Conscientemente Pero A ver que Se compone el chacha o se compone Lo voy a sacar No lo aguantas así Nora? No, asi huevón no Asi huevón no? Muchach Pero yo vi bien activo el chacha cuando vino Hace 4 días, 3 días Solo porque no puedo dormir bien anoche ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo sin paz? ¿Qué culpa tengo yo? Ya no hay problema No puedo dormir ahí o no? No puedo dormir ahí o no o que? Ahí leña Buen chenche no trajaba leña ahí afuera? No No Joder Ahí la mala gana lo esta partiendo este palo Bueno no Si Ahí esta mira Ay Ahí la mala gana lo esta haciendo Ahí dice solo este Y ya no va a estar ahí No ma Ya no Solo para el fuego Para el café nada mas Ajá Para esas cosas El café no va a decir No lleva mucha leña para el fuego No lleva mucha leña No lleva mucha leña Igual harán Ahí va a decir que ya va a estar con este Con el leñito Ve Vamos Cuidado Cuidado va a brincar la gancho Va a pegar en la frente Te va a pegar bondora Si Peligroso Ay A la gana se le hace fácil Dale despacito Tiene meter el trozo debajo de la olla Si Si Allá me dijo que lo voy a poner El trozo Tu ma Vaya voz Ahí esta ve Hermano de Marvie El servo Fue este huevonazo Si De verdad que si Ah no es huevo de agua Es el huevonazo Este huevonazo Hola Hermano de el servo Vos haciera Marvie o no? Marvie era un poquito También algo huevon Algo huevon No Solo mas es este Si Mas es este huevon Ve ya partió 3 leñitos Está duro de palo Encontrar leñitos Voy a cocinar el café Yo Con ajo cocinar Hay que hacer milagro Dice Nora No No Ay dios muchachos Como estamos pensando Como estamos pensando Con el pie izquierdo Miro yo Si La verdad que si Asi Hemos partido de leña Poquito la mitad Está ese café La mitad La mitad Nada de café Nada de café A la gran Vaya chencha No chencha huevon Ponete pila Porque si no No lo voy a sacar a la calle Que mire el quien va a donde va a dormir Para donde agarre Si Porque no quiere No quiere 100% colaborar No quiere hacer nada Entonces No voy a tomar Pero al principio Venia bien activo Y emocionado Y empezó a agarrear Y todo Ay pero al principio Pero ya ahorita Ya se puso huevon Ah Hasta luego Dice como que Si yo pudiera Ver ese trozo Yo lo hiciera No le hubiera pidiendo Lo que pasa El chiste Es de aqui Todos van a tomar café Es porque dice Que casi no le gusta el café Pero eso no va a hacer Pero no No es el Como te dijera yo No es el caso Pues Vaya chencha Entonces Ponete vivo Porque si no No voy a tener que botar Te va a mandar a volar Como se llama Y ya te jodiste Bueno Pero Vamos a ver Que Ella lo mejor Mira anoche Y que puso Pero Por que puso música O que O tanta huya Hablaba demasiado Por teléfono Un ventilador Ese Grandotón Ah Ajá Mucha huya Mucha huya Por eso Como las 4 de la mañana Voy a dormir Ah Para la madre Yo no le tenía los ojos a él Va Para aquel día Que no durmió bien Que culpa tengo yo Este trozo Así es para banco Va a servir Está bonito Para sentarse uno Ahí te puedes sentar Mira Ajá Ahí sentate vos Huevón Va Ahí sentate vos O sea La nuera Estaba duro Ella decía Tu hermana No perdona Si por Pero el problema El problema El problema Es vos Porque si vos Olaboraras Yo creo que la nuera No tuviera que decirte eso No No Pero como no quieres hacer las cosas así Entonces ella se malea Pues lo veo así Y ese punto Va Yo me enojo Porque yo le digo Checha haceme ese favor Hacemelo Hacelo vos Dice Que tiempo le dije Checha anda a perdirme ese palo O sea Estaba alegando que yo viniera Ya que tiempo Ah tumba Cuando yo había costado O sea una colchoneta Me perdí los mejores momentos yo entonces Si Checha anda a perdirme ese palo Le dije Ahorita me dijo Cuando yo Mira está fuerte el sol también Mira que soloma Jajaja Cuando yo salí Cuando yo entré adentro Acostado estaba en la colchoneta A la madre Si Con la cachucha en la cara Ve Dije yo Este huevón O sea Para él todavía era Era de madrugada Media noche o Si Ajá Y como ella Todas las cuatro de la mañana Durmían Por eso lo dejó la mujer Por huevón Ah O sea Por ahí viene todo Y ahí estamos ya agarrando la onda Por qué está pasando todo eso Yo digo que si por eso lo dejó la mujer por huevón Porque Vea usted está sentado hasta ahí en el trozo ¿Ya se cansó ya? Ya se cansó con tres leñitos que hay Vea Mira está calor Vea usted Mira mira Y es más que esos leños están verdes Joder Verán ¿Y ahora qué quieres que haga? No hay leña seca Están verdes esos leños No mucha Como dice la canción ¿A dónde van a parar ustedes? Sinceramente Él a ver a dónde va a ir a parar Ah sí Más seguro Más seguro Él o vos Él sabe dónde va a ir a parar Mancheche No te pones pila ¿Para dónde vas a parar el camino? Porque mira la nuera está haciendo el paro De darte donde quedara Y si no te pones vivo Como decimos aquí Te va a... Ya te jodiste wey Te vas a ir a dormir al parque Al salón se va a dormir Al salón se va a dormir Al salón se va a dormir Porque no quiere hacer nada Si mucha Eso está mal Estamos mal ahí en serio Pero bueno Allá dejó la colchoneta extendida Allá la Emeline la está doblando ¿Ves? Porque él ni siquiera eso hizo Todo se levantó Y ni siquiera lo... Palo macho Mira vos Qué vergüenza vos Estás recogiendo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es esa cosa? Uncioneta Está la placa ayudando un poco Es que... Es que estaba tirada Y como ya está Si Bueno... Este... Ni modo muchachos Entonces aquí hay que ver Que se hace con Nora Porque si no está fregado Y poner... Este... Mano dura aquí Dijo Ale y Manora Si porque... Porque él ve... Ahí dejó la colchona Está tirada Hasta que la Emeline la vino a... A levantar A levantar ahí No le da pena No le da vergüenza Diría yo Si la verdad Que vergüenza Debería dar a él Estamos jodidos muchachos Bueno Toma Bueno